Saludos mi gente, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, sean todos bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy les voy a contar a todos ustedes mi vida como estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sean todos bienvenidos a este canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartan nuestros videos con sus compañeros, colegas y amigos. Esta historia la voy a contar públicamente ya que nadie ha sabido sobre lo que en verdad he pasado en todo mi proceso como estudiante de medicina. Y lo que pasé antes de estudiar medicina se lo dejo en otros videos que está en mi otro canal alternativo de JP Reynoso Blog. Nada señores, vamos a comenzar con el tema y escuchen muy bien lo que les voy a decir el día de hoy. Bien jóvenes, yo soy una persona de escasos recursos cuando inicié a estudiar medicina. Yo soy oriundo de Villavasque, provincia de Montecristo. Me crié con mi madre en ese municipio de Villavasque. Luego me fui a vivir a Santiago en el año 2003. Ahí culminé mis estudios secundarios. Luego comencé a estudiar medicina en el año 2007-2002. Pero mi objetivo principal no era estudiar medicina. Yo tenía como objetivo ser profesor de matemática y física. Oigan eso señores. Profesor de matemática y física. Ese era mi objetivo principal. Al inicio yo no quería iniciar en la universidad. Yo tenía el pensamiento de hacer un curso en Infotec de evanistería y comenzar mi proceso como evanista. Ya que yo trabajaba en un taller de evanistería y entendía a la perfección todo lo que se hacía en el área de evanistería. Y ese era mi objetivo principal. Luego estoy trabajando en la zona franca después de terminar el liceo. El liceo yo lo terminé. Mis estudios secundarios lo terminé en el año 2005. Me gradué con honores. Pero nada de eso tiene que ver. Luego que estoy trabajando en la zona franca en ese año, año 2005. En el año 2006, ya que yo me veía ganando ese tiempo, $950 pesos. Y después pasé a ganar $1125 pesos. Ese era el sueldo mínimo que se ganaba en la zona franca de Santiago. Específicamente en la General Cigar, que es una fábrica de cigarro. Yo me encargaba ahí de realizar cajitas de cigarro en el área de evanistería. En ese taller, específicamente en la zona franca, ahí el más joven de todos soy yo. Hay personas que me llevaban, inclusive me doblaban la edad. Yo tenía 19, había personas que yo tenía más de 45 años. Hay un motivo de que digo, bueno, yo no estoy haciendo nada. No estoy estudiando, cualquiera se motiva y comienza a estudiar una carrera universitaria. Ahí pensé inmediatamente en lo que siempre me ha encantado, siempre me ha gustado, la matemática y la física. Luego paso a la universidad en busca de informaciones sobre esa carrera de matemática y física. Y me encuentro con un compañero, el cual era monitor de física, allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego de ahí le pregunto al joven, mira fulano, yo estoy interesado en estudiar matemática y física. Él inclusive ya era licenciado en matemática y física en ese entonces. Y era suplente de profesor en el liceo donde estudié, que lo conozco desde allá. Él me dice, bueno, no estudié eso, que en verdad el profesor de matemática no gana mucho dinero, mira a fulanito. Él menciona a un profesor que era el ídolo mío, profesor de etni céspedes, el cual lo estimo mucho. Profesor, si usted está viendo este video, un saludito para usted. Luego de ahí, ese joven me da la información de que en verdad no se estaba ganando dinero, que estudiaba otra carrera. Él inclusive me refirió la carrera de ingeniería civil y la carrera de electromecánica. Yo dije, bueno, eso lo dan en Santo Domingo y no quiero perder tiempo. Yo quiero iniciar ahora mismo la universidad. Eso fue en el año 2006. Voy y cojo el examen de admisión y me encuentro con algunos compañeros donde estoy preguntándoles cuáles son las carreras que ellos van a estudiar. Ninguno de ellos va a estudiar lo que yo voy a estudiar. Y ya yo tengo el pensamiento de que ese joven me dijo, bueno, que no estudie esa carrera, que se va a pasar trabajo y que no voy a ganar dinero. Ya que como él pensaba que yo lo que iba a conseguir dinero, yo dije, bueno, pero ven acá. Yo no voy a estar de profesor martiriándome toda mi vida como profesor para ganar una miseria. Bueno, entonces, no estaba en mis planes todavía estudiar medicina. Después de ahí, en el examen de admisión, cuando estoy ya para coger el examen, de las diferentes pruebas que dan, que son materias básicas, de matemáticas, sociales, ciencias naturales y letras. Luego de que cojo el examen y apruebo, le pregunto a los jóvenes que están ahí, que cuáles son las carreras que van a estudiar. Me refieren a la carrera de contabilidad, administración de empresas y mercadeo. Yo dije, bueno, ninguna de estas tiene matemáticas. Le pregunto a un joven que había ahí, que había escrito. Él pone la carrera de contabilidad. Yo vengo y le pregunto, joven, una pregunta. ¿Contabilidad tiene mucha matemática? Ay, sí, eso tiene mucha matemática y es muy tedioso. Bueno, estaba buscando referencias y no me di muy buenas referencias de las otras. Mercadeo, yo pensé, bueno, yo no voy a ser vendedor para estudiar mercadeo. Administración de empresa, no tengo una empresa o un negocio, no tengo familiares que tengan empresa para poner una empresa o administrarla. Y todo estaba a cuesta arriba. Ya yo quería estudiar, yo tenía casi un año sin estudiar. Me inscribo, agarro y coloco la carrera de contabilidad. En el año 2006, inicio contabilidad, 2006-01. Y cuando estoy en contabilidad me doy cuenta, en verdad, de que esa carrera no es para mí, que no me llama la atención. Yo me aprendí muchas cosas de contabilidad, los activos, los pasivos, los débitos, los créditos. La cuenta T, diario general, caja chica y todo eso. Me la aprendí a la perfección, pero a mitad de semestre le digo al profesor que esta asignatura la voy a retirar. Eso es contabilidad 1. Y mis compañeros decían, bueno, usted te va a dar muy buen contable. Yo dije, tú sabes algo, esta carrera no es la mía. En matemática, la profesora de matemática me refirió de que estudiara matemática. Y yo después ahí me encontré con una joven, la cual me inspiró por la carrera de medicina. Y actualmente esa joven no se graduó. Creo que le mencioné esta historia anteriormente a otros compañeros. Y hay un video donde menciono eso. La joven no se graduó, se casó, no terminó la carrera de medicina, luego comenzó en enfermería y actualmente no está haciendo nada. Yo me gradué y estamos acá contándole esta historia. Le cuento esto principalmente para ver si algunos de ustedes pueden tener algunas informaciones con familiares, amigos, o algunos allegados que le digan que no estudié tal carrera porque no es lo tuyo, o que no estudié tal cosa porque eso no se ve contigo. Quise demostrarle principalmente a mis familiares, muchos familiares que me decían que no estudiara eso, que no tenía dinero, que en verdad esa carrera, ya yo tenía el pensamiento de cambiarme a la carrera de medicina. Con la joven que me había influenciado, yo le consulté a los familiares, tíos, algunos tíos, tías, le conté que me iba a cambiar de carrera, pero yo no vivía con ellos, yo vivía solo en una habitación en Santiago, próximo al cruce de Quiningua, Villa González. Le comenté eso para que me dieran alguna opinión. ¿Saben lo que me dijeron? Esas tías o familiares, me dijeron que no estudiara esa carrera de medicina porque se lleva mucho tiempo que no estudiara esa carrera de medicina porque no tengo dinero y se gasta mucho dinero en la carrera de medicina. No le hice caso, me dije por dentro de mí, porque ella estaba opinando, porque yo le dije esto a ella, que yo iba a estudiar esa carrera, porque ella no me da dinero para el pasaje, no me apoya en cuanto a los libros que yo necesite para la universidad y porque yo tengo que seguir lo que ella dice. Tampoco estudiaron en la universidad ni así sucesivamente, ni tampoco estudiaron en la universidad, me decía yo. Y yo dije, bueno, me voy a hacer oídos solos. No escuché nada de lo que dijeron, continué mi proceso, luego hice la transferencia a medicina en el año 2007-2002. Ingresé a la carrera de medicina. Cuando ingreso a la carrera de medicina, ahí es que en verdad yo veo todo diferente, todo distinto. Yo, wow, estoy en la carrera de medicina. Ahí me encuentro con algunos colegas muy buenos, vamos a mencionar algunos de ellos, los cuales no formamos y todavía nos mantenemos en contacto. Un saludito a Juan Santos, saludito a Dionisio Rodríguez, saludo a Carlos Rojas, un saludo a Wilton Beliá, a Rodolfo Jiménez, a Luis Aibar, Pedro Luis Castillo, Jesús, también un saludito a Leonel Lobera, Danilo García, en Manuel Hernández. Esa gente eran de lo mío, los cuales nos formamos, nos graduamos en diferentes épocas, pero nos fuimos conociendo, debatimos, discutíamos. También mi hermano Andy Peralta. Un saludito, Andy. Sé que está afuera y espero que te siga yendo excelente. Esa persona nos formamos, inclusive la carrera de medicina cuando yo ingresé no estaba completa. después que yo estoy ya en el proceso de la carrera de medicina, después que ya yo ingreso a la carrera de medicina cuando tengo un semestre, informa de que la carrera de medicina la van a cerrar en Santiago. Yo dije, bueno, señores, Dios mío, ¿y qué fue lo que yo hice? Van a cerrarla en Santiago la carrera de medicina. La única opción es que se trasladen para Santo Domingo para que terminen allá su carrera. Yo dije, Dios, entonces yo voy a tener que dejar el trabajo. Así se me nubló todo y ahí me puse entonces a pensar qué yo voy a hacer porque yo estoy trabajando en la zona franca, si dejo de trabajar no voy a mantenerme, si no me mantengo no voy a ir a la universidad y no voy a terminar la carrera. Y ahí se va a cumplir lo que dicen mis tías. lo que dicen mis tías. Y yo, bueno, Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En una estoy pensando, me dan el tiempo, eso fue en el 2008 y yo tengo aproximadamente un año para pensar todo lo que voy a hacer y luego de que ya tengo ese tiempo pensando, al fin tomé una decisión, inclusive hablaba con mi empleador en la zona franca, mi supervisor, y le decía que por lo menos me liquidaran, me votaran, que no quería seguir trabajando allá porque ya yo me iba a ir para Santo Domingo a estudiar medicina, a terminar la carrera de medicina que es una carrera bastante larga y no voy a poder continuar laborando con ellos. Entonces, ¿saben lo que me dijo el supervisor? El supervisor me dice de que no se va a poder que vayas a recursos, que vayas a recursos humanos, y le planteé eso mismo a la encarga de recursos humanos. Fui a hablar con la de recursos humanos y ¿saben lo que me dijeron? Tengo que pedir una pre-alerta, una pre-avisa. La pre-avisa, señores, yo firmé mi pre-avisa y de los tres años y medio que duré trabajando en la zona franca, adivinen cuánto me dieron de dinero de esos tres años y medio ganando 1,200 pesos. Lo que me dieron de dinero fueron 12,000 pesos en ese entonces, año 2009. En ese año 2009, primer semestre del año 2009, fue que yo vi esa cantidad de dinero en mis manos, 12,000 pesos. Y con esos 12,000 pesos yo salí para Santo Domingo sin tener familiares en Santo Domingo, sin tener a dónde quedarme en los segundos. Yo tenía una tía en Santo Domingo, no que iba a tener familiares, sino familiares. Cuando tú dices tener familiares, alguien con quien tú puedas contar y que te reciba de una manera adecuada. Cuando fui donde mi tía, que tengo aquí en Santo Domingo, pasé por allá, por donde mi tía, le dije, ah, mire, yo voy a venir para acá a vivir. Eso fue un enero y la clase comenzaba a mediados de enero, casi comenzando febrero. Le planteé a mi tía que iba a vivir para Santo Domingo, que por lo menos me dejara quedar en su hogar por un mes hasta que consiguiera trabajo, me estabilizara y todo eso. Me dijeron que no, que no se podía, que había una disponibilidad de una habitación, pero esa habitación era de la nieta de ella, que vivía ahí y así sucesivamente. Me negaron eso, eso es como cuando te niegan la visa, que tú no sabes qué hacer o que tú vas a Estados Unidos, ya cuando tú estás con un familiar, tú sabes que eso va a ser complicado. Luego yo estoy buscando, buscando y buscando, wow, ¿qué yo voy a hacer? Hablé con mi papá, mi papá me dice, ok, yo tengo un amigo que tiene algo donde nos pueda ayudar. Con el papá mío hablé, entonces fuimos una reunión con un amigo de él, el amigo dice todo que sí, Nítido, mire, se va a quedar en un colmado que tengo aquí, vamos a ver cómo le hacemos, él va a estudiar, pero en el colmado hay que trabajar y eso, y vamos a ponerlo a que estudie en la mañana y que trabaje en la tarde y que duerme ahí en el colmado no importa, tenemos una camita. Entonces era el plan que tenía de que yo me iba a quedar en un colmado. Luego, cuando ya está acercándose la hora cero de venir a Santo Domingo, mi papá está llamando al amigo y el amigo nada que coge el celular, nada que coge el celular. Yo dije, mire, este se echó para atrás y me quedé sin pita y sin flauta. Después de eso, ahí me pongo a pensar qué hacer, qué hacer. En una, bajo al liceo donde estudié en Villa González y ahí, en ese liceo me encuentro con un compañero, Danilo García, actualmente se encuentra en Estados Unidos. Digo yo, Danilo, mi hermano, dime, ¿y tú? Que inclusive estudiaba conmigo allá en Santiago, cogimos alguna asignatura juntos y ahí le comento, mira, yo estoy desesperado muchacho, yo estoy loco, sin idea, ya yo hice traslado para irme para Santo Domingo y no sé dónde quedarme porque en verdad fui donde una tía, me dijo que no, un amigo del papá mío también me dijo que no y no sé ahora qué hacer de verdad. Y él dice, el amigo mío, Danilo, yo tengo un lugar que alquilamos entre tres personas más, yo tengo que hablar con ellos por si acaso para ver si tú te puedes quedar con nosotros y vamos a ver qué podemos hacer. Y yo, pues nada, tírale, vamos a ver, qué hacemos, yo me voy con ustedes si tú quieres, si hay disponibilidad, claro está. Y él llama al compañero, uno que es de Mao, Rafael de la Rosa, y otro que es Enmanuel Hernández, ese compañero, hizo inclusive la pasantía, la hizo junto conmigo, cayó en el mismo lugar donde ella estaba. coincidencia de la vida porque no la pidió para allá. Entonces, luego de que hablo con Danilo, Danilo habla con sus amigos, ahí me dice él, mira, los muchachos me dijeron que sí, que se va a poder el asunto, prepárate que no vamos a ir tardía. Y yo, está bien, yo nada más tengo que arreglar algunos asuntos, mudarme, entregar la casa donde vivo, y así lo hice. Agarré, cogí los trates, los que me quedaban de los trates, yo tenía ahí de todo, tenía una cama, una estufa y un sinnúmero de cosas. Eso, yo lo llevé donde una de las tías mías y lo guardé donde una de las tías mías hasta que yo me estabilizara ahí en Santo Domingo, porque llévame todo eso será un costo y yo no tenía suficiente dinero para sobrevivir allá y entonces, ya saben. Luego de que pasó ese percance, nos mudamos en una habitación en Los Girasoles. Ese fue el lugar, el primer lugar donde vivimos, Los Girasoles, y el único lugar donde viví con ellos. Entonces, Los Girasoles, ahí yo hice malabares, hicimos malabares, no teníamos inclusive donde dormir, pasamos la de Caín, ahí, salíamos a las 5 y 35 de la mañana, después nos dicen unos vecinos, no salgan tan temprano, que allá adelante están atracando, nosotros nos devolvimos, nos devolvimos de que no queríamos ninguno que nos atacaran, teníamos clase a las 7 de la mañana y para llegar a la universidad a las 7 de la mañana ya ustedes saben, un lío, con ese taponazo terrible. En ese entonces no existía metro de Santo Domingo, eso fue en el 2009-1, estoy hablando del año 2009, después voy a contarle la historia de lo que me pasó en el otro lugar de donde me mudé, que después de ahí duramos como un mes en los girasoles, cada quien cogió por su lado, Rafael de Alarroz cogió por donde una prima de San Isidro, Emanuel Hernández cogió para Pantoja donde una prima y Danilo García cogió con Emanuel. El que se quedó desamparado fui yo, yo pagué a ellos, a los chicos, yo les pagué 3.500 pesos, de esos 3.500 pesos que fueron de los 12.000 pesos que me dieron, yo tenía aproximadamente 9.000 pesos, aparte de los 12.000 que tenía, yo tenía algo extra, entonces me quedaban 9.500 pesos, de esos 9.500 pesos, yo encontré una habitación en Las Palmas de Herrera, en la calle Prolongación Primera, en Las Palmas de Herrera, eso yo lo voy a contar más adelante en otro video para no hacerlo más largo y este lo vamos a dejar hasta acá de mi historia cuando comencé a estudiar medicina, así que ya te lo saben señores, si este video les ha gustado, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos, compañeros, colegas y no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que te lleguen notificaciones, el Dr. Reynoso está contando parte de su historia, así que nos vemos en el próximo video en unos días, bye.